los ciclos para que no estudie química las van a ir muy bien ciclo butano esto va a ser butano normal pero el último está en su fagón el primero vale así que esto sería CH2, CH2, CH2 CH2 lo puedes representar así y queda mucho más bonito que suele ir ciclo exeno exeno es que tiene un doble enlace vale y este se ha untado en el primero este sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2 2 2 2 y 2 vale esto se representa así sería un hexágono si tiene 4 si tiene 4 un cuadrado si tiene 5 un pentágono y en 1 le pones una redita además vale esto no tiene nada o si hay uno que es el más famoso de todo que es el benceno vale el benceno es una cosa así es un hexágono es un hexágono que tiene triples enlaces digo dobles enlaces uno doble uno simple uno doble uno simple uno doble uno simple entonces en cada carbono hace falta un hidrógeno vale se representa así o así y tiene una particularidad que es que puede tener un sustituyente por ejemplo metilbenceno sería una cosa así vale pero si tiene dos sustituyentes dependiendo de donde se coloquen se le pone un prefijo tu 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 si son dos seguidos se pone orto no hace falta hacer ningún chiste vale si va uno uno en blanco y otro meta y si va uno con dos separados es para vale entonces por ejemplo este sería el orto dimetil lo he puesto aquí el CH3 benceno para los flojos le ponen una O y se canta el pan se ponen O dimetilbenceno fuera si un CH3 estuviera aquí y el otro aquí sería para dimetil benceno y si estuviera uno aquí y otro aquí sería no sería meta para metadimetilbenceno y paradimetilbenceno ya está el alcohol lo dejamos por mañana te voy a emborrachar hazlo un ejemplo que viene aquí vale se supone que ya sabe todas las funciones del lenguaje las funciones